Ay, hoy en día se me antoja de cantarle a mi mamá Elvira Maestre, mejor conocida como Mamavila, madre de Diomedes Díaz, el cacique de la Junta, falleció este martes 14 de mayo en un centro asistencial de la ciudad de Valledupar, luego de permanecer durante varias semanas delicada de salud. Mamavila, conocida por ser una mujer berraca, valiente, vio como murió incluso uno de sus hijos, el más querido Diomedes Díaz, en diciembre de 2013, pero también sufrió el fuerte dolor de ver fallecer a uno de sus queridos nietos, Martín Elías Díaz, el 14 de abril del 2017. Se espera que en las próximas horas sus hijos y familiares brinden detalles sobre su sepelio. Dios tenga su santo reino, Mamavila, gracias por regalarnos al más grande del vallenato. Ay, hoy en día se me antoja de cantarle a mi mamá Y elogiar ese vientre que fecutó a su hijo Suhid, suhid.